Este lunes 16 de enero y tras el parón navideño, el programa Agora vuelve con nuevos personajes a sus pantallas. En esta ocasión tendremos como primer protagonista del año a Pablo Cristaudo, un especialista de la imagen que ha llevado sus trabajos por todo el mundo gracias a la tecnología y a su empeño por evolucionar hacia la perfección en el competitivo mundo de la videografía. Llegado a Canarias desde Argentina hace más de una década Cristaudo se vinculó al universo de la imagen a través de la fotografía en el sector turístico para adentrarse después en el campo deportivo a nivel profesional captando momentos únicos de los números 1 del kitesurf y del windsurf en alta mar. Saltos imposibles y olas de gran altura han quedado inmortalizadas para siempre en la mente del aficionado y en la cámara, siempre a punto de nuestro invitado. Vengo del mundo del agua, vamos a llamarlo de esta manera, del mundo del surfing. Llevo mucho tiempo grabando kites, por lo cual podemos anticiparnos, casi los videógrafos que venimos del agua, anticiparnos a movimientos que puede hacer una persona dentro del agua, a nivel kitesurfing y demás. Entonces yo creo que ahí reside muchísimo de esa captación de imagen. Decís, oye, estás surfeando. Según el movimiento que va a hacer de brazos, de piernas, de tabla, dónde la va a dirigir, dónde la va a apuntar, tú sabes lo que va a hacer. Entonces creo que muchas de las cosas residen ahí. No es al final, porque cualquiera puedo tener una cámara y hacer una foto, un vídeo, pero luego captar, como tú bien dices, ese momento es muy diferente. Inclusive la sonrisa, tener el plano de tal manera que se pueda ver la maniobra, colocación de pies. Podrán ver la entrevista en su totalidad este lunes a las 7 y media de la tarde a través de este canal Televisión y en las redes sociales Facebook en RTVE Ingenio y YouTube en el canal Villa de Ingenio.